Semana calamitosa para el presidente del gobierno. Comenzó con la tremenda, histórica derrota socialista en Cataluña. Hemos perdido unas elecciones. Pero el verdadero dolor de cabeza de zapateros estaba gestando a 600 kilómetros de Barcelona, en la Bolsa de Madrid. El IBEX 35 se hundía, cerraba noviembre con una caída del 15%. Al mismo tiempo, la prima de riesgo española se dispara a su máximo histórico. Llega a los 311 puntos. España nunca había tenido que pagar tanto dinero para poder financiarse. El fantasma de la intervención vuelve a aparecer. A Zapatero, otra vez con el agua al cuello, no le queda más remedio que reaccionar. Y a pesar de que solo 10 días antes negó que hicieran falta más recortes, el miércoles en el Congreso anuncia más medidas. Una rebaja fiscal para las pymes, la eliminación de la ayuda de 426 euros para los desempleados de larga duración y la privatización parcial de AENA y de la lotería. Tras el anuncio, la Bolsa repunta, pero a cambio Zapatero se enfrenta al malestar que crece en su partido por la eliminación de la prestación a los parados. Quitar prestaciones que pueden ser fundamentales para personas, o no digamos ya si pensamos en familias, que tengan a todos sus miembros en paro, desde luego es un problema muy grave con el que yo no estoy de acuerdo. Ayer se ha adoptado una medida que a mí me repugna, por muy socialista que sea el presidente del gobierno nacional, lo digo aquí porque soy hombre libre. Zapatero planta la cumbre iberoamericana y cuando nada parecía que podía empeorar más la situación, surgen los datos del paro del mes de noviembre. Crece en 24.000 personas y supera así ya los 4.100.000 españoles. El viernes el gobierno vuelve a comunicar nuevas medidas, se suben los impuestos del tabaco y se anuncia que el próximo 28 de enero el Ejecutivo aprobará la reforma de las pensiones. Cuando la semana parecía ya que tocaba su fin, los controladores aéreos obligan a cerrar todo el espacio aéreo.